Yo quiero verte mañana, en la misma cama que lo hicimos ayer Yo quiero verte mañana, y que cuando despieres te yo te pueda tener Yo quiero verte mañana, en la misma cama que lo hicimos ayer Yo quiero verte mañana, y que cuando despieres te yo te pueda tener Yo quiero verte mañana, na-na-na, ya está por la mañana Na-na-na, tú solita en mi cama, ma-ma-ma Mami, yo sé que me almas, ja-ja-ja Mami, dime si tú quieres conmigo Esta noche te doy castigo, así que enséñame el camino Mamacita no te vayas, que todavía queda traya Esta noche repetimos la misma batalla, la demás es de la raya Que sabes que me pones más lindo con eso, ma-ya El pelo desarreglao, no sé, que se me sienta Dentro de mí se ha quedado, que se lo lamenta Se pone traviesa cuando encima mío se sienta Y si la corres por no seguir, ya se me caerá Yo quiero verte mañana, en la misma cama que lo hicimos ayer Yo quiero verte mañana, y que cuando despieres te yo te pueda tener Yo quiero verte mañana, en la misma cama que lo hicimos ayer Yo quiero verte mañana, y que cuando despieres te yo te pueda tener Yo quiero verte mañana, na-na-na-na Y hasta toda mañana, na-na-na Tú solita en mi cama, ma-ma-ma-ma Aunque yo sé que me almas Y una vez que está lista pa' luego Que a la noche se prende el alfoy Dale, vamos pa'l suelo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!